Madre arroja hijo discapacitado a río con cocodrilos. En India, Savitri Kumar lanzó a su hijo de seis años a un río lleno de cocodrilos tras una discusión con su esposo, Ravi Kumar. La policía revela que Ravi presionó a Savitri para deshacerse del niño discapacitado. Los reptiles atacaron al niño, causándole la muerte. El incidente ocurrió en Uttara, Canadá, Karnataka. La pareja, tras pelear por la situación del hijo, llevó a la madre a tomar la terrible decisión. La policía, alertada por vecinos, busca al niño, pero la oscuridad dificulta la búsqueda. El cuerpo del niño, con heridas graves y evidentes mordeduras de cocodrilos, fue hallado al día siguiente. La pareja, detenida, enfrenta investigaciones por este acto desgarrador. La pareja, detenida, enfrenta investigaciones por este acto desgarrador.